¡Suscríbete! Llega al ataque, siempre cubre la espalda Muy buen lateral, buen jugador el 3 Así le dicen ¡Cuidado, veneno, Torre! ¡Pasó, Bontempo! Empieza a avanzar el central Soltando para Bontempo Tocó y pasó el 3 Lindo pase al área de Nahuel Está habilitado, Sarte controló con la derecha Se abrió, se abrió inexplicablemente Centro por abajo, llega Bontempo ¡Puntazo! ¡Puntazo cruzado de Bontempo! Que llegó al área Y anota el empate Leonel, Juan, Daniel, Bontempo A los 45 del primer partido Ahí va, al área Saca Sosa Recibe Maravilla ¡Rebote! Y otra vez Pietro Bono Después del zurdazo de Leonel Bontempo Estuvo muy bien Pietro Bono Segunda instancia de remate Ese zurdo se acomoda Saca al centro Primer palo, la peinaron Detrás de todo No va a llegar Sarte La sacaba Borrego ¡Ojo! El remate de Bontempo ¡Saque de meta! Jue dos a uno Ya que es el reto Sárate para Morón Cubre Jaque La mete Bontempo ¡Ooooh! La termina sacando Bontempo Segundo tiempo Mira que buena y que clara Bien Bontempo Ganando La posición de Jaque En autopase pero queda largo Bontempo para sacarle Sale un pase Sí Ganó en esa corrida Va Sárate por el primero En causa Sárate ¡Golazo! ¡Gol! Llegó la marca y ahora Desde el otro lado Va a llegar Bontempo Otra vez Roscazo de zurda Cabezazo Gol de Morón ¡Gol! Alan Schoenfe le metió El cabezazo Lindo roscazo de zurda De Bontempo Que la metió en el área Lo brita Leventaria Esto es ascenso Esto es ascenso Ataca Morón ahora Vaya Anahuel Se mete a toda velocidad Lo corre ¡Bolazo! ¡Qué bolazo hicieron Por el flanco izquierdo Orozco Bontempo Pelotazo de Lionel Y atención Que va Sárate Habilitado Por el medio Levato Buscando el tercero De Gallo En el centro Levato Gol ¡Gol! Golía 3-0 Defensor de Belgrano En apenas 38 minutos Del primer tiempo Saludos al Bontempo El ámbito de Bontempo El lateral Buscaba a Sárate Lo tiene Orozco Gol De un lateral La pelea de Sárate Pelea mucho Levato y Sárate Buena definición De Orozco cruzado Lo vio a Bontempo Pelotazo para Bontempo 0-0 el partido La bajó bien Leonel Bien el centro ¡Oh! No llega Sárate Rebate Penal ¡Penal! ¡Señor! ¡Ay! Penal para Bontempo Bueno lo de Bontempo El penal clarísimo De darse Sobrecuencia La característica principal De él Pero no lo pasaron Tampoco Claro Clavi Trabajo con Guay Cochea Bontempo Pelea con Tapia Bontempo Lillo Lillo Bontempo La subida del lateral Afuera 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 lo tuvo Adón de Nicolás Adón de Nicolás Avellaneda Es cierto que la jugada Fue buena La patria de Bontempo El pase para John Fell Y la definición del número 11 Pero no podemos quedarnos con otra cosa que no sea Se la sacaron a González Le va a quedar a Bontempo Este le pega Ay no se puede acomodar Bontempo con el centro No llega Levando John Fell Sale con la pelota Bracamonte Bracamonte En medio Nuevamente se viene Morón La tira Bontempo Buen centro Enroscado Al corazón del área Saca Mayola Saca Mayola Muy bien plantado Mayola Recibe Bontempo Lo corre Lugones El giro de Bontempo Para buscar a Lillo Centro El pilotazo largo Es de Brian Molina La desmayó Bontempo Gran pase Va Gastón González Puerta de área Ganó la espalda Tobías Arate Le sobró la pelota Sin embargo se la queda Bontempo Puerta de área Pasó Bontempo El lateral Lo va a ser Bontempo Por la fecha De la primera nacional La parabónica La atraco Bontempo Veremos repasando Los resultados Entonces Bontempo Partidos que se pueden seguir A través de Texas for play Por afuera Desesperado Pedía Matías Gómez Apertura Justamente Para Gómez Se reace Molina Se mete como una tromba Bontempo Pasó Leonela Pura guapécha Leonela atrás Con González Suéltela Palmieri Tendría un hombre menos San Martín Sí, así es Jiménez Interceptó muy bien Bontempo Muy atento Toda la línea de fondo El gallito Lo mejor de gallito La línea de fondo Hoy Gómez Buena pared Con Zárate Escapó Bontempo Sin mirar Hizo la de Diño Se viene Tobía Zárate por un lado Y por el otro Escapó muy bien Tobía Llega Galillo Tiene espacio para avanzar La apertura para Bontempo Viene el surdo Apunta al área El centro de Bontempo La termina sacando La Poco al Mieri Lo hace retroceder a Bontempo Y la intervención es que suban los Laterales Como en la anterior En el que el pase exigido Para Basura Otro caño de Bontempo Está como loco Y en tres El equipo de este señor Se plantó Zona de lateral izquierdo Mitad de cancha Levato por el medio Se frena Orozco Saca el centro Viene para Levato No llega Levato Va Bontempo Centro de Bontempo El punto penal La va sacando Aria González Mira el arco González Pasa por detrás Bontempo Centro de Bontempo Contra el área Centro de Bontempo Le queda por allí Para el hombre Le va a quedar a Mariano González Y atención Que corre habilitados Zaporiti va a llegar Es rápido Zaporiti va a llegar Traba Zaporiti Pierde No hay falta Muy bien Bontempo Buen cruce Del lateral izquierdo Colosa Está Molina Está Maidana Están todos Cabezazos de Molina Le caen pataferro Pero se la sacó Bontempo Impresionante Bontempo Y una salvada Fantástica El número tres Mira ahí Tic Fue en Álvarez Piete Álvarez López en el área Se viene Álvarez Se enganchó contra Bontempo Cierra Bontempo Piete Persiste la carga Va Piete Buena corrida Lo marca Bontempo Pegó en Bontempo Y al córner La sorda de Bontempo La orden del árbitro Finalmente va Bontempo Viene el centro Brogi Que no llega a peinar La Molina Pasa por encima De la pelota Y le pega Bontempo Otro zurdazo De Bontempo El corazón del área Bueno se viene entonces Número quince Mirando así Autor del gol frente a Güemes El otro día Que le dio la victoria Y la punta Amorestado Dilan Glavi Por esa infracción Sobre Bontempo El primero en Barracas Le va a pasar Le va a pasar Bontempo Y pasó nomás Va Bontempo Y apunta al área Viene Bontempo Y eso falta Lo dijimos Gran partido De Bontempo Cuántos pulmones Tiene Bontempo Lo esperó González Se toma la pelota No es que va a disputar la pelota Me corrijo Como profesional Francisco Urbano Cero a cero Con Tempo Más situaciones Más emociones Otro gol Habrá que ver Para qué lado ¿No? Porque Recordemos que faltan 90 Y cómo se defiende Con la historia Qué difícil de conformar Esotérrafo Mire que hemos tenido Un partidazo Líquida Jiménez Toma carrera Lanza cruzado Buscó las tres En la espalda El futbolista Compasado en Quilmes Y Brón de Odoré Que ha jugado En Barracas central Digo Ha jugado muy bien Ampura Velocidad Va Lugones Juega para Martínez Los rapiditos Defensores de Belgrano Al piso Esperaba Bien parado Bontempo Y lateral Vente al centro Saca por allí Espectacularmente Va Quilmes Centro de Bonito Bontempo